¡Suscríbete al canal! En el chiringuito de nuestro amigo el enano Pero vamos a continuar por aquí a lo que hemos venido A encontrar a las Nornas Vale Venga Digo yo que la tercera vendrá a la vencida, ¿no? A ver Por aquí Creo que está por aquí detrás Sí A ver, ¿por dónde, chavales? Ahí hay algo que brilla ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Cuantelete de look y armadura de muñeca Anda Me sube la fuerza y la suerte Pero me deja un poco la vitalidad Venga, vamos a equipárnoslo Los ataques cuerpo a cuerpo Tiene una playa de suerte para asistir un golpe crítico Claro, una persona dañina Eso es nadie Venga Aquí han enterrado la niebla, lo que he visto Venga Vamos, vamos, vamos ¿Para dónde? Los lobitas ¿Aquí? Están indicando por aquí A ver, ¿qué hay ahí? Ah, sí Está Sindri ahí En el chiringuito Vale, vale En el chiringuito ahí Vale Metal pulido Bien Por aquí, ¿eh? Desde luego que es por aquí Voy llevándome por delante todos los barriles Porque me dan plata Digo yo que la tercera va a tener la vencida Vamos Vaya, vaya ¿Qué tenemos ahí? Espera Uno encendido Vale Allí hay otro Pero ahí no voy a llegar Ahí no voy a llegar A ver, por algún lado Se tendrá que poder subir O algo parecido A ver No No llegó Bueno, hay que subir de todas formas Vamos a encendido este Dale Tratos Vale Déjate caer A ver Me digas que no puedes Me digas que no puedes Ahí ¿Puedes cortar un camino por el hielo? Ah, ahora las nornas hacen muros mágicos de hielo? No Creo que el agua se ha congelado Vale Eh, ¿Dónde tienes apoyo? Ahí No Yo quiero ir ahí No hay punto de agarre No No lo digas Vale, espérate A lo mejor hay que encontrarlo por otro lado Vamos por aquí Y a ver si por aquí puedo bajar Sí Vale Venga Cofrecito Y vamos a encender la runa esa Vale Faltaría uno ¿Vale? No he encontrado el cofre ni siquiera Pero he encontrado esto por aquí Pero dos están encendidos Faltaría uno Vale Que no tengo ni idea de dónde puede estar Porque por aquí no lo veo en ningún sitio ¿No? A ver Si hay uno ahí Y otro ahí Tiene que haber Estará arriba el todo Venga, sigamos Vamos a subir Salta Y salta Y salta Esperad un segundo, chicos Nada Una llamada Que tenía que atender, chicos Nada No notaréis nada vosotros Ahí está el tercero Vale Ya te he encontrado Condenado Vale El cofre se ha abierto Pero el problema es que no sé dónde está ¿Dónde está el cofre? A ver Allí hay un cuervo de Odín A ver si es que está ahí arriba ¿Qué pasa? Vamos a ver Venga A ver si es que está el cofre por aquí Más amiguitos tuyos Ay, qué pesados son Vale, pues Déjanos un momento Ahora Ahora los despachamos No te puedo que me freya Es que no quiero dejar pasar el cofre Que ese cofre tendrá una mejora Que nos puede interesar A ver Porque no sé dónde está el cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Podrá estar a lo mejor ahí arriba Es que no lo he visto El problema es que no he visto el cofre El problema es que no he visto el cofre No sé dónde está Lo han escondido bien Bueno, venga Vamos a despachar a nuestros amiguetes Para ver el caos Venga Venga Venga, chaval Toma Y yo sin ver dónde está el puñetero cofre Ahí va a estar, seguro En ese Vale, pero ahí tendrá que llegar A través de allí Vale, venga A la vuelta ¿Por dónde es? A ver Por aquí nada Nada Por aquí Por aquí Venga, sube Freya Gracias por tu ayuda Sé que estabas con otras cosas Cuanto antes encontremos a tu hijo Antes podrás centrarte Espero que esto funcione Lo mismo digo Gracias Sí, muy bonito Pero ya le escribirás una puta carta Cuando no se ve en el peri Tiene su defecto Pero no es mal tío A ver Sé que puedo seguir subiendo Pero voy a bajar un momentito Por aquí A ver qué vemos Una osija Ya, ya lo sé Pero lo que quiero ver Es si desde aquí Allí está el puñetero cofre No veo nada Pero bueno A la vuelta lo buscamos Vamos a ver por lo que hemos venido Las puñeteras normas Esas Más locos de estos Venga Vamos a la furia Vamos a darle caña Venga ¿Quién alguno? Ahora sí Quieto Vamos a darle caña Venga Bien partidito Vale A volar Estarán aquí Estarán aquí Hay un cofre de estos Vale Ahora lo cojamos Venga ¿Sí? Vale Ahora ya me puedo mover Voy a coger el cofre Que se me vaya Encuentra las normas En el porto Que no se me ha olvidado Que me he dejado el cofre atrás No se me ha olvidado Pero bueno Imagino que lo hago a la vuelta Mira Puñetero cuervo de Odín Que es que no lo puedo ni ver Vale Ya Eh por cierto Cuando subía Un momentito Cuando subía He visto algo por aquí Eso No Ahí hay algo ¿Vale? Luego a la vuelta Lo vemos Vamos a por la norma Porque nos estamos enrollando Tenemos que ir A lo que tenemos que ir Alguien más escucha Ese horrible susurro Es como un escozor En la mente Eso quiere decir Que hemos entrado En sus doctores Estadal Vale Ilusiones Proyecciones Quizás Pero no No, 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 no Yo quería coger Eso Vale Maravilloso Eh Más plata Me la llevo Vale Esto hay que quemarlo Bien Puedo subir ¿No? A ver Mirar A ver Cofre Muy chulo Vale ¿Qué es eso? A ver Ya estamos ¿Y este quién es? Bueno Un mini boss ¿Solo hay uno? Vale ¿Dónde vas tú Tristan? Muy lento ¿Quieres probar la cadenita? ¿Quieres probarla? Muy lento Muy lento Bueno Uy Me ha cazado y me ha quitado Bien de vida ¿Qué tal esto? ¡Madre mía, tío! Viajero, ¿no? Lento Pero la que me ha cazado Me ha quitado bien de vida Vale Por aquí tenemos Platita Bien Y este cofre Que tiene muy buena pinta Mira, además veo un poquito Más de vida Madera petrificada ¿Y esto qué hago con ello? Tepuñeces Venga Vamos bien A ver Las normas esas ¿Dónde Diantre están? Voy a decir un taco Pero me tengo que cortar Si no Me censuran El puñetero vídeo ¿Y esto qué es? ¿Elfos aquí? Explícamelo ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder Ahora se están notando Las flechas Exageradamente bárbaro ¿Sí? Bueno, vamos a ver Sigamos explorando Mira, un ciervo No lo saben Pero se lo vamos a demostrar De que no nos detendremos A mí también me resulta familiar Este sitio Por aquí he pasado Pero ha sido con Atreus Yo creo ¿Os suena? A ver Venga Mira, mira, mira Mira Hacer puñetas el escudo ya Acansar ya de tanta tontería Venga Tranquilos, Kratos ¿Ya? Venga Ahora cogemos el cofrecito Y la vida Ahora estamos llenos A ver Un cofrecito ahí ¿Más gentuza vas a poner? A ver Un elfo Y dos lobitos de estos Vale, fuera ¿Y tú qué? Corte de cabeza Bien afilado Vale, era petrificada Muy bien ¿Y este árbol? ¿Esto pasa en paso En la cabeza alguno? Te puñetas el árbol Vamos a coger el cofre A ver A ver que me sacas ahora Me toca ¿Qué tal esa? A ver Soy un sabiondo Con mucha labia Y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo Quiero quitarme Eso es Quitame el bichito Y déjame a Doña Tecla Aquí Parece que desaparece Venga Ahora como es fuerza Se nota, ¿eh? ¿Ya? Aparición de Hell Nada, en otro mundo Vale Puedo subir por ahí ¿Vale? Pero yo voy a explorar por aquí Porque aquí tenemos Por ejemplo Un poquito de plata Y aquí tenemos un cocecito Lo es, de hecho Bueno Bueno, hasta en la adversidad Hay cosas buenas Al menos Ya no tenemos Que presentarnos Tu reputación No es motivo De alabanza Mi Venda Y las normas estas ¿Se van a presentar ya O me van a seguir Mandando gentuza De esta que Lo único que está haciendo Es que me aburra A ver 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 Ya, ya, ya Si lo veo ¿Dónde está? Vale Vale, la fuente Vale Ya no tiene fuente Compañero No, no tiene fuente No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya Ah No, ya, ya, ya Ya, 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 ya Uff, se me ha dolido Cuidado que me está apundiendo, colega Me está haciendo 50 mil ataques, mira, 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 ahora Aquí, 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 eso es Fuera Ven aquí, campeón, ven aquí, artista Revienta eso, crato, revientalo, muy bien Venga, perfecto Vamos a coger Venga, juego regenerado Metal pulido, todo eso no viene muy bien Algo más interesante por aquí Nada Llama del caos Se usa para mejorar, se espada del caos Muy bien, chavales, muy bien Las quiero mejorar Anda, una joya de Brasil Ya puedo mejorar el amuleto también Encantamientos ediciones para el amuleto Venga, vamos a recuperar un poquito de vida Bien, a tope de vida Vale, no hay nada Por ahí tampoco ¿Qué pasa? A ver Si le meto un hachazo a ese que está colgado ahí Venga, por aquí A la cueva, ha dicho Madera petrificada Muy bien Sigamos Ya vuelvo a notar el escozor Normalmente me gusta que una dama me susurre al oído Pero esto es exasperante ¿Sabías que no parás de farfullar cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes que soy ¿Cómo decirlo? Profundamente aprensivo Y romper la tensión con humor Es el deber sagrado de los compañeros de viaje ¿Cómo te atreves, Palmo? Que grande es Que grande es A ver, que pasa Que es que no veo una mierda Baja, baja Ahí Vale, aquí hay algo interesante Nada, ¿no? Es por aquí Déjate caer A ver ¿Otro amiguito vuestro o ya por fin vais a dar la cara? La normalidad ¿Y estos? Venga Venga Seguir mandandome mierdecillas de estos Que por lo menos me divierto A volar A volar ¿Qué haces tú si me huezan? ¡No! 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 ¡Freya! Hermano, aquí Ven a buscarme No quiero esto Están metiéndose en nuestra mente, eh Las Nornas estas de las narices ¿Qué no quiero pensar? ¿Sigrun? Hermano Espera ¿Por qué nunca traicionaste a Odín? Pero lo hice Hice lo que pude para detenerlo ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! El amor que te tengo, me convertí en un hombre mejor, un consejero del paz, un aliado para los que... ¿Fuiste aliado de Freya en su sufrimiento? ¿De Skadi? ¿De Globo? ¿De Titania? No. Siempre estuviste junto a los hombres por lo que apuntaban de ella. Cuidado, hermano. Todavía hay más. ¡Pues ahora! ¡Bes a un dios violento, tan puro! ¡Y no puedes sino ayudarlo y llamarle hermano! ¡Así han sido siempre! ¡Así eres tú! ¡A mí! ¡Se ha sido siempre! ¡No! No es ella. No. Claro. ¡La ilusión, chavales! Hermano, el árbol me arrastra. Emil. ¡Fremio, ayúdame! ¡Atreus! ¡Ya voy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué no confiaste en tu propio enemigo? ¡No necesitas que me lleven! ¡Atreus! ¡Estoy esquivando! ¡Condenado! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Más! ¡Seguimos! ¡Atreus! ¡Estoy aquí! ¡Joder! ¡Ni me han dejado, macho, eh! ¡Ni me han dejado, tío! ¡Premio, ayúdame! ¡Es un monstruo! ¡Atreus! ¡Ya voy! ¡Estoy empezando a cazar ya de todos vosotros, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Atreus! 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 ¡Estoy aquí! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Atreus! ¡Con él no estoy a salvo! Vale... ¡Vamos! ¡Padre Supremo, ayúdame! ¡Es un monstruo! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¿Hemos superado la prueba? ¡A mí no me lo ha parecido! ¡La puerta ha desaparecido! ¡O nunca estuvo allí! ¡Siguen jugando con nosotros! ¡Ya veo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Una kelpie? ¡No se ven muchos por estos lares! ¡Debe de ser suyo! ¡Nos llevará hasta ellas! ¡Le preguntaré amablemente! Vale, estamos en... El Pozo de Urt. Vale. Tranquila, chica. Tranquila. Muy bien. ¿Quieres hablar de lo que te han hecho pasar las nornas? No. ¿Qué? Ah, va. Su bebé. Unas criaturas adorables pero muy temperamentales, según cuentan. Mi tierra se dice a los niños que los ahogará un kelpisi si se acercan a un lago. Aunque no he conocido a ninguno capaz de hacerlo, salvo que les faltes al respeto. Caminas sobre el agua. Sí. ¿En Grecia no tenéis corceles acuáticos, hermano? Están los hipocampos. Servían al dios de los océanos. Luché contra una titánide. Puede que no sea su tema favorito. Acojonante, macho, eh. El escondite es el destino. Sabía que lo conseguiríamos. El escondite es el destino. Cratos, Freya y la cabeza de Nímir entran en el hogar de las nornas con gran cuidado. El escondite es el destino. Ellos por fin han conseguido llegar a su destino. Kratos habla primero. Busco a mi hijo. Ya sabes que el chico está en Asgard. No, tú buscas lo mismo que todos buscan. ¿Quieres conocer el fin de tu historia? El fantasma de Esparta ha fruncido el ceño amenazador. Y se aguanta las ganas de gruñir. O no lo logra. Habéis venido a nosotras, lastimosos arquetipos, intentando zafaros de vuestro destino. Como si conocer el destino os otorgara el poder de reescribirlo. Habla claro. Morirás, Kratos de Esparta. Tú lo llamaste el destructor del destino. Debe de haber algún modo de revertirlo. ¿Sabes que el destino no existe, Pac? Los protagonistas no saben qué decir. Ellos no lo comprenden. No hay ningún plan maestro. No está escrito. Solo las elecciones que tomes. El hecho de que sean tan previsibles es lo que nos confiere la clarividencia. ¡Cuando mi hijo nació! ¡Cállate! ¡Cállate! Vuestra profecía dictó que tendría una muerte innecesaria. ¿Y así fue? Porque tú no querías que fuera. Y porque él ansiaba la venganza. Y porque tú matas dioses. Pero lo que Kratos hizo no fue debido al odio. ¿Y qué quieres, que le nombre rey? Es un asesino de dioses, pero ahora siente reparos. Sois las decisiones que tomáis, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heindal intenta matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que mejor haces. Y luego el Ragnarok. Los cielos arderán. El telón caerá. Exulto. Heindal. Aún sigue sin entenderlo. Está centrado en el segundo acto de la exclusión del final. Un error muy común en la narrativa. ¡Nos marchamos! Y se va alejando, seguido de cerca por Freya. Tu historia ha sido muy divertida, Kratos. Lamento que ya esté llegando a su fin. Vaya, pues que educativo. Bueno, algo habrá que hacer para intentar cambiar el destino. Venga, vamos al caballo. Al caballo que se llamaba... Ya no me acuerdo. Esquilpe o estilpe o algo así. ¿Lo puedo subir? No. Ah, sí. Es que tiene que subir primero ella. Ella es la que lo controla. Por... a ver... ahí. Vámonos de aquí. Con gusto. Ahora las normas estas. ¿Ha valido para algo o no? Mucho mejor. Ya siento como vuelven a la normalidad las cosas. Alto. Ese árbol... Vaya, pero qué interesante. ¿Qué es esto? El nudo corredizo. Con el que se ahogó Odín en su alocada y eterna misión para hallar los secretos de la vida, la muerte y el más allá. ¿Qué estás haciendo? Es un objeto mágico. Importante para Odín. Quizás le encuentre algún urso. Hermano, lo que dijeron sobre el chico... No ocurrirá. Ah, coincido. No ocurrirá. No lo permitiremos. Por supuesto que no. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. No dirás en serio lo de matar a Haindal, ¿verdad? Haré lo que sea necesario. Ah, eso es todo. No puedes disuadirlo, Mimir. Tú conoces a Haindal. Y reconozco que es un gusano agresivo y rencoroso. Pero tan leal que Odín le confió el Jalahorn. Si podemos encargarnos de él antes del Ragnarok, tenemos que aprovechar la oportunidad. Con sus poderes de adivinación, ese sí está muy cogido por los pelos. No. A ver, ¿por aquí hay algo? Sí, mira. Cofrecito. Coge. Hacer un renaro. Muy bien. Por aquí podemos ir a algún lado. Nada. No hay salida. Venga. Allí arriba hay un cofre también. ¿Y por dónde se sube? Por aquí. Freya siempre tiene que ir primero. Planeando un asesinato. Y eso que yo estoy un poco oxidado. No tenemos forma de llegar hasta Haindal. Ni tampoco sabemos cómo matarlo. Si llegamos. He matado dioses más importantes. No tengo en duda, hermano. Ya está acostumbrado. No, no lo pongas en duda porque es verdad. Vale. ¿Y ese cofre? ¿Qué me decís de ese cofre? Ese cofre se tiene que coger por aquí, ¿no? Eso es. Bien. Metal pulido. Muy bien. ¿Ves algo? ¿Arriba? ¡Hola! Así. Así se abre un sello de estos. Así. Vale. Por ahí tengo que subir. Vale. Voy a mirar por aquí. A ver si hay algo. Vale. Por aquí vinimos. Sí, perfecto. Sí, tenemos que rehacer el camino. Voy a mirar ahora. ¿Os acordáis? El cofrecito de las runas que le dimos con las espadas que encendimos las santachas. Por aquí es. El tuyo es proteger a los tuyos aunque te metas en la boca del lobo. No pienso cambiar. Ni mucho menos en eso. Y no deberías. Parece que yo soy más de matar a mis seres queridos. Freya. No necesito tu compasión. La de ninguno de los dos. Su acusación fue cruel. Nadie aquí cree que... La verdad también es algo cruel. Y eso no me lo podéis leer. No. Lo de Valdur tuvo varios motivos. Entre ellos, la profecía. ¿A qué te refieres, hermano? Hay muchas historias en mi tierra natal sobre quienes cumplen una profecía al intentar evitarla. Y eso es lo que pasó cuando Freya intentó proteger a Valdur. Y cuando acusé a mi hijo de ir a hablar. Estábamos de acuerdo. Sería estúpido ir a por Heindal. No. Vale. Y el cofre no está el puñetero. Si Heindal tiene que morir para que Atreus viva. Así será. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heindal es una amenaza para mi hijo, he de actuar. Es tu naturaleza. Bien hecho, Nornas. Vale. Por aquí puedo bajar. A ver. Está ahí abajo. Vale. Que no lo había visto. Déjate caer. A ver. Eso es. Este es el cofrecito que buscaba, chavales. Por fin. ¿Manzana o cuerno? Cuerno. Y la máxima aumentada. Muy bien. Ahí está. Sí, señor. Bueno. ¿Y ahora? Kratos. Háblame más de tu tierra. Eraco. Venga. Sigamos la indicación del mapa. Busquemos una entrada. Volvamos a casa. Y veamos el plan. Eso es. Mira, hermano. Antes de tomar una decisión en caliente y sin pensar, ¿por qué no descargas un poco de tensión? Seguro que había algún cabo suelto al que debíamos volver. Date un momento para procesarlo todo. Vale. Primero vamos a hablar con Sidri. Porque tengo las espadas del caos que las podemos mejorar. ¡Sí, señor! La decisión es tuya, hermano. Estadísticas sin daño. Perfecto. Espadas del caos a nivel 5. Vale. Aquí han sido el hueso. Pongo el de engaño grácil. Madre de petrificada. Daños y quemaduras de enemigos. Vamos a mejorar. Vale. ¿Y ahora cuál cojo? Tengo equipados los pomos de poder brutal. O toca el ton de fuerza. Eso está bien, ¿eh? Pero esto también puede estar muy bien. Vamos a probar esto, ¿vale? Lo equipamos para probarlo. Vale. ¿Y en escudos? ¿Podemos mejorar el escudo? ¡Dale! Vale. Así morirán sin dolor. Más o menos. Vale. El escudo entrópico. Muy bien. El escudo de los parries le llamó ya este. Eh... Parece que podemos hacer alguna mejora más esta. Vale. Esto lo que hace es subirme la defensa. Claro, pero es que tengo este que es mucho mejor. Vale. Lo que necesites yo te juro. Placa pectoral de Gip Tu Maor. Joder. Vaya, vaya, vaya. De nivel 5, ¿eh? Me sube la defensa, pero me baja 11 puntos a la fuerza. Y me sube 11 la defensa. ¿Qué? Me sube la suerte y me baja el runico. Vamos a ver esta otra. Esta me sube la defensa y la reutilización. Y me baja la fuerza. Tu, 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 tu. ¿Cuál? Equipada tengo las correas. Yo creo que ya es hora de cambiemos. ¿Vale? Si pongo esta, me sube la defensa y me baja la fuerza. A lo mejor no viene mal. Lo que pasa es que no tengo recursos. Cuidado. Me hace falta dinero, ¿vale? Bueno. ¿En vender puedo vender algo? Aquí nada. En equipo. Este lo puedo vender. Me alegro de aliviarte la carga. Vale. Ese no está mal. Recursos. Por 5 me dan 500. Por 5 me dan 500. A ver, ¿dónde lo has encontrado? Vale. Ya tengo dinero. Lo que necesites es cuando lo necesites. Ahora lo necesito. En escudos. Eh... ¿Qué era lo que podía mejorar? Yo se me ha ido... No, era en armadura. Esos. El cinturón del esplendor. El cinturón del esplendor. Esto vuelvo a comprarlo. El protector este lo puedo... Ah, se puede fabricar. Lo vamos a fabricar. Llévalo con orgullo. Y lo equipamos. Bien. En armadura de muñeca. Vamos a ponernos el set entero de Give to Maor. Me falta plata. No tengo. A ver el amuleto. Ah, mira. Se puede mejorar. Venga. Vale. Eh... En armas. ¿Qué puedo hacer? No. Es que esto no lo quiero. No. No puedo mejorar nada más. ¿Me sigue apareciendo ahí? No. La Reina Valkyria no puedo hacer nada. No. No puedo hacer nada. Fabricar. Pero no me requiere plata. Bueno. El ron este... ¿Qué hago? No lo cojo. Eh... Lo que se voy a comprar es un... Recursos... Ah, tengo una. Vale. De estas. Muy bien. Vale. Vamos a ver. En armadura. A ver el amuleto. Le vamos a meter otro encartamiento. Tenemos la seguridad y la esencia de... Nifelheim y Helheim. El remedio del... O la resistencia de Miglar. Aumenta el de los ataques a distancia. De Kratos. Si se olviden, el funcionario lo utilizaremos. Venga. Pues esto mismo. Eso es. Vale. Y... La armadura de pecho. Esta es una que tengo. Vale. Muy bien. Me ha dicho que nos relajemos. Que miremos y tal. Aquí hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo. Tenemos... Esto de aquí. Que es... Una ubicación que no conocemos. Vale. Vamos a ver qué es eso. Solamente voy a explorar. No voy a... No voy a liarme. Ni mucho menos. Venga, sube. Por ver si hay algo interesante. Por ver si hay algo interesante. Eso de aquí es un rayo congelado. Ni pelea. Eso parece. Aquí fue donde aterrizaste. No me extraña que haya trozos de la estatua de Tyr en el lápiz. Otra lápiz. Pero esta está intacta. Sí. A ver. Y con una cerradura a medida de la empuñadura que hay. Alto. Preparados para luchar. ¿Qué es esto, tío? Hola, chaval. ¿De dónde ha salido este crack? ¿De dónde ha salido este crack? ¿De dónde ha salido este crack? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esos sonidos de estos accionables que se me han tocado muy tocho. Muy tocho. No quiero usar el Talimán. No uses el Talimán. No, no, no. Que nos vamos a meter en un berenjenal importante. Todavía no tenemos nivel para darle caña a este bicharrisco ¿Vale? Joder la vida que tenía Tremendo Vale, despacito Ya hemos descubierto en el mapa que era esto Vale, un berserker Vale, estos son Sé que son enemigos opcionales Vale, ahí tenemos La maldición de Sigrum Venga Vamos a explorar Ahí va a estar el tridente por aquí Sé que los berserker esos son enemigos opcionales Un rollo así como las Valkirias ¿Vale? Está bien el primer God of War ¿Me vuelve a salir esto otra vez? ¿Qué es eso, tío? Vamos a investigar Porque antes no lo he mirado Ahora sí quiero mirarlo Vale Puedo pasar por aquí Pues tarde los nueve A ver si puedo ir para allá No ¿Por dónde? Ah, puedo saltar Pero para eso tengo que subir por ahí A algún sitio ¿Algún sitio para subir por aquí? Por aquí Vale, aquí tenemos un Cuervo Audín Muy bien Si llego lo meto en un viaje Vale Este es el punto ¿Esto qué demonios es? Parece como un agujero ¿Qué es eso? Ese le ha caído ¡Hasta nunca! ¡Puesa la he sentido! ¡Es Tialpa! ¡Nadie vos! ¡Joder! ¡Joder con nuestro amigo! ¡Joder con nuestro amigo! Está tocando la nariz He dicho este Tiene terror fuerte ¿Dónde está? Toma, suples Sinvergüenza Vale A ver Baja, baja, baja ¿No puedes cogerlo? A ver Ah, que es un elevador Vamos a ver Algún sitio nos llevará a esto Imagina Un acceso místico al mapa Vale, esto debe ser algún tipo de musil Me he puesto aquí a explorar Ah, mira Tenemos un portal de todas formas ahí Otro de estos Venga, vamos a abrir A ver qué sale de aquí Polvo de los reinos Recurso único Madera petrificada Uh, eso está muy bien, eh Cerro de nanos, metal pulido Platazo y 500 Oye, pues no está nada mal, eh ¿Cómo se encontraba aquí? A ver A ver, a ver, a ver A lo mejor hay algo más, eh ¿Y por aquí dónde vamos a ir? Ah, vale Vale Voy a bajar Coge eso Vale Bueno, pues no No está nada mal Me he conseguido cositas Esto ya sigue así Ah, puedo volver a sacarlo, ¿no? Ja No me interesa Eh A ver Grieta Vale Ya en interrogación no tengo nada más, ¿no? Lo que pasa es que está esto de aquí Y 700 animales Fortaleza Tumba del rey Es que hay un montón de misiones aquí por hacer, ¿eh? Fuf, fuf, fuf Venga, vámonos Puedo bajar por aquí a algún sitio ¿Era por aquí, no? Sí No, por aquí no era Está por aquí ¿Tienes algo tú? No Sí, por aquí vine cuando vine Vine con Atreus Por aquí Vale A ver Esa extraña construcción Voy a dar una vuelta solamente de pasada A ver qué veo Freya, tu hermano, hijo, una cosa A ver, ahí dentro tiene cosas Lo que paró Fortaleza Venga Vení para acá Cuidado 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 Venga, es condenado Ya no quedan más Venga Venga A ver qué tiene esto Oh, cofrecito de los buenos, chavales Cofrecito de los buenos ¿Qué tenemos ahí dentro? Ciclón del caos Ataque rúnico rápido Ah, el ciclón del caos Que sabéis que me encanta Tengo el fulgor de Helios Vale Ciclón del caos Sí Es un clásico la saga No puede faltar Ataque rúnico fuerte Todavía no tengo nada Vale Muy bien Pues vamos a probar el ciclón del caos ¿Os parece? Pero primero voy a destrozar un poquito por aquí Vale Eh... ¿Hacía de comer? No Era L1 Y R1 Ah, jajaja Muy bien, chavales Muy bien Venga, vámonos Oye, pues ni tan mal, eh El explorar por aquí, eh Descubres ataques nuevos y demás Siguen gimiendo Vuelen más peligro Vale Eh... A ver, mapita ¿Puedo pasar por el medio Y ir a investigar el rayo este extraño? Pues también Las lobas que ven A aquello que ya no puede dañarlas Los horrores de nuestro pasado Pueden ser inextricables en el presente Seguro que lo entiendes Vale Eso es lo que dije Vale Vamos a entrar por aquí Allí veo algo que brille Otra vez Las marcas estas Que tengo que tener alguna habilidad Para abrirlas Vale Que todavía no las tengo Mira, otro puñetero Puebloín de antes A ver Si cargo al ataque No No le he dado ahí Venga ya Un poquito más para arriba Para que caiga y le dé Ahí está Ja, ja, ja Buena puntería Venga, sigamos explorando Mucha Mucha tela que cortar por aquí A ver Por ahí Tranquil, tranquil Pero voy a pasar al otro lado Por aquí Ya que los Aesir Prendieron fuego A tu hermano Bueno Estaba tratando de mejorar Las relaciones Compartiendo nuestra magia Con ellos Técnicas Para conseguir buenas cosechas Que bastasen Para alimentar A toda su población Pumbo Los lobos No se centran Kratos Campamento de saqueadores Ya que estoy aquí Lo voy a reventar Anda Y tenemos cofre de los buenos A ver Campamento de saqueadores ¿Dónde están? ¿Dónde están los saqueadores? ¿Dónde están los saqueadores? Ah Ya decía yo Venga, chavales Mira Sinvergüenza Se tira algo Y se quema Claro Pero si tú estás en el radio de efecto Te quema a ti también A ver Métale flechas Vamos a subir Le rematamos Mira otro Que se da autosucidio ¿Qué tal si probamos El ciclo en del caos? Bien, bien Fuciona bien Está ardiendo Kratos Se pasará Listo ¿Te da alguno? Tú Ahora Ahora Que puñeta Me vais a comer Coge esto Bien Cogemos esto Muy bien Sí señor Y el cofrecito de la runa Está ahí Vale Voy a rellenarme de vida Primero Y un poco de ira Que me viene bien Y aquí tenemos Una de estas explosivas ¿No? A ver Aquí tenemos plata Uh, cofrecito de los buenos Ira del tártaro Ataque runico fuerte Ya por fin tengo un ataque runico fuerte Que no tenía nada Tío ¿Os acordáis de la ira del tártaro? ¿No? Dos destructivos golpes de espada Que aturden y lanzan a los enemigos El ataque runico fuerte era Se hacía con el botón de cubrir Y el R2 Os suena ¿Verdad? Ya estamos recuperando al viejo Kratos Ya lo estamos recuperando chavales Mira que el hacha me encanta A ver Tenemos 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 que abrir este cofre Eh No Cambia las otras flechas Era Eso es ¿No? A ver Eso es Ahí tenemos una A ver Llego Ah bueno Pero está encendido el fuego Con lo cual hay que tirar el hacha No A ver No Esta es de encender Cambio las cadenas La primero la busca ¿Qué pasa? ¿Que no le hago? Vale Eh Pero si ella Me lanzo una flecha ahí Y otra ahí Si yo lanzo ahí Nada ¿No? No hace nada No hace nada Vale Vale No Ah Tenía que lanzar el hacha Tal ¿La ha golpeado? No Vale Ya sé como era Eh A ver Lanza ahí Lanza Ahí Entonces yo lanzo el hacha aquí Ya está No Ah no Lo tengo que hacer con las espadas Claro Claro Espérate Vamos a ver Lanzas una ahí Otra ahí Y otra Ahí Y yo lanzo la espada Ahí Entonces Me te la llama Flota 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 Ahí está Una encendida Vale Nos falta la Zayla Que tienen que estar por aquí en algún lado Hay que buscarlas Vale ¿Esto qué es? Ah Esto es una bomba de estas explosivas Que se puede lanzar Pues eso es porque Tiene que haber alguna Que esté muy lejos Que no llegue Y que no pueda lanzar esto A ver O ahí abajo También puede ser Mira allí Vale Hay que probar varias veces A ver Si me coloco Ahí Y la lanzo ahí No Esa va a ser complicada A ver Cojo Me coloco Mira allí Vale Encendida Perfecto Solo faltaría Una Que es lo que no sé ¿Dónde está? ¿Ahí puedo subir? No Por aquí sí Esa está encendida Y ahí No habrá una ahí Bueno En tal caso Podría haber por aquí Ah Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Chavales La que falta va a estar Ahí Y lo sabéis Ahí está Cofrecito abierto ¿Dónde está nuestro cofrecito? Venga A ver si hay una manzana Que necesita ampliar vida Chavales ¿Hay manzana o cuerno? Manzanita Muy bien Una de cuatro Vale Oye Pues ni tan mal Se nos está dando Lo que pasa Que ahí no puedo entrar No Y si pruebo A hacer una cosa A lo mejor Puede abrir Y apartar esto ahí Sí Y no sé si hay algo interesante Espera Voy a mirar Nada ¿No? Vámonos Aquí ya está hecho Todo lo que había que hacer Pues ni tan mal Chavales Se nos ha dado Merece la pena Explorar los campamentos Lo que pasa es que Claro Si nos ponemos a explorar Todos Se nos van aquí 200 capítulos de serie Mira ahí he visto No jarrones más 200 capítulos de serie Tampoco se soplen ¿No? Venga vamos al portal Malditas lobas Me cansa De falta de empatía Para con tus propias lobas Es Deimos ¿No hermano? No tendría que haberte Hablado de Deimos Te ves a ti mismo En esas lobas En su miedo Sigamos avanzando A ver Me he pasado Me he pasado Me he pasado ¿Dónde está el portal? 60 metros Vámonos Al allí A ver Según esto Vale Aquí al lado de Sintry había un portal De esos Que si no tengo que dar Toda vuelta Para meterme aquí Encontramos en nuestros viajes Pues vas a seguir igual Me tengo No es mi trabajo Enseñártelo todo Bueno Solo preguntame ¿Dónde está el puesto de Sintry? Que me lo paso Eh Aquí Vale Allí 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 está el portal Allí Al lado del puesto de Sintry Muy bien Venga A casa de nuevo Vale Eh 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 Casa de Sintry Cuéntame más cosas Sobre el poder De Heimdall Ve el futuro No Más bien Lee a la persona Ve sus intenciones Mi intención Es matarlo Que lo sepa Me deja el descubierto Hermano Es importante Que no lo subestimes Verá venir Cualquier movimiento Que pienses Si vas a enfrentarte A él Necesitamos algo más Una ventaja Hazme caso Vale Les preguntaremos A los enanos Ah El clásico Preguntar a los enanos Muy bien chicos Pues aquí ya En la casa de Sintry Vamos a despedir El capítulo de hoy Como siempre digo Agradecerlos Que os habéis pasado A echar un minutillo Viendo mis vídeos Ya sabéis que yo Os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho El capítulo de hoy